Chocus 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 A la cuesta de 3, 2, 1 Cari Es fue el raperos que sobresalió desde una puta mierda El único que rapea a mano y que se conserva El mejor mano es que no se vende en las tiendas Acá hay muchas sorpresas Hoy ha habido una leyenda El mejor rap hermano, por eso celebro Freestyle en la zona, yo soy la voz del pueblo Por esa razón nos quedamos por el pueblo Supremacía tiene a misioneros, nosotros a misioneros Nuestro causita no se limita Oye, te juro que el choque no se complica ¿Sabes por qué yo vine? Vine por la guita Después de ganarle a todo chaufita El choque invita, el choque invita Te lo juro, manito, que es el combate Les hago jaque mate, yo sigo en el derrape Batallar para mí es como fumarme un bate Y toda mi causa sabe, vengo en momentos clave Manito, esta mierda nunca me dejo grave Todos me dijeron, ¿qué hace este chico? Yo hago hip hop, a esto me dedico Manito y no lo simpliquico, voy a dejar a siete rappers Llorando como Kiko, mano, ¿dónde estamos? ¿Dónde es que estoy hablando? Esto no es hablando huevadas o es hablando huevadas rapeando Voy a enseñarle cómo se hace Voy a tirar full line en la base Voy a matarlo, manito me conmueve Y como me dijo mi causa, lo mejor es de P09 ¡Diego! Tuve una cita con tu vieja y esa mierda no es un chiste Entiendo porque tú estás triste Tuve una cita con su vieja y ya perdiste Pero tu vieja apretaba, no sé cómo naciste A la firme que yo sí tengo actitud Y voy a matarlo lo sabe toda la multitud Su vieja es la más bandida del Perú Alucina que es más pendeja que tú Maricón, entiende que en esto me corrijo Una mano arriba que voy a darle cobijo ¡Ey! Hoy día con su vieja me dirijo a un hotel Literalmente el choque es mi hijo Pero el choque la cosa te aclara Lo siento pero rapeando mano no para Tuve una cita con su vieja mano ¿Quieres ver su cara? Bueno no te preocupes te aviso en que esquina para ¡Sí! Y te cobra 30 soles Cacha con idiotas, con cabros y con mongoles Mano tú eres mi hijo y no de los buenos Me la caché en Lurigancho y de agradecimiento le compré un terreno ¡Ey! Manito por eso no soy obsceno ¡Ja! Te lo juro que yo soy bueno La madre me recuerda a este rapero Porque quise entrar pero puro reyendo ¡Tiempo! Ok Yo le juro que seguro de que esto ni siquiera me decepciona Porque sé muy bien de que puedo valerme solo por esta zona Yo sé muy bien no confiesen las personas Todas las mujeres mienten, todos los hombres traicionan Todos los hombres traicionan lo que me dicen en este juego Pero dicen que me gana el pana pero te lo juro que están solos Te lo juro que no me quedo Mano esto es lo que entrego Dieron una réplica y te cagaste de miedo Él pensaba de que si no me iba a ganar pero se nota de que ni siquiera tiene este compás Él pensaba de que iba a conseguirlo todo pero lamentablemente todo se le va de la mano Está más así de que no me digas de que se nota de que tú no puedes tener ni siquiera este compás Pero se nota de que no puedes ganarme con una técnica que se nota de que yo he aprendido De ese cuello saltar Yo voy a demostrar que toda la gente pa' que me entienda Yo voy a demostrar que ella ha sido y yo la lengua Voy a demostrar que mi talento viene y se conserva Vengo demostrando que fumo hierba Este talento que sí se conserva Se apla demasiado rápido cada clip pero no se le entendió una mierda Pero sí, sí, siempre se me entiende toda la cosa que digo porque se nota que yo tengo hilación Tú no sabes ni siquiera la cosa que puede decir mi boca cada que de que yo me meto solo papatón Tú no sabes ni siquiera toda la cosa que yo puedo hacer que diente que yo tengo hilación Qué triste de que copié lo que hago porque no tiene imaginación No tiene nada, gana el de tablada Tú mantén la boca cerrada y te raperos siempre la cagas Por eso ya no lo propagas Recuerda al estudiante esta cagada Si lo escuchas bien no me has dicho nada Escúchame bien, pero escúchame bien Tú no sabes de la cosa que yo te puedo hacer Tú no sabes de la cosa que te puedo ofrecer Pero es lo bueno de que yo ya he aprendido de cien Él, él, ¿qué quiere hacer? Él pensaba de que puede aprender Él pensaba de que era un maestro Pero a su puesto no está hecho pa' aprender Esto es para darte paliza Puto rapper caga de risa No me gana por la puti lisa Como me gana si mami plaza tu camisa Eres un rapero pero otra paliza Te lo juro que caga de risa Este no me gana porque te lo juro que el choque lo para como el parabrisa Pero porque el negro le gritó En otras palabras el de la camisa negra siempre soy yo Pero es lo normal, pero es lo normal Tú tienes razón con todas mis causas Tú quieres darle un punto Yo quiero darle una pausa Yo le gano en el colectivo Pero te lo juro que está jodido Este rapero es mi niño Y por eso te lo juro que ha aprendido El negro me grita en mi colectivo ¿Cómo no va a gritarme si es que comenzó conmigo? Es que comenzó contigo Pero sabes eso es cierto Aunque comence contigo no acaban al mismo tiempo Él pensaba de que me iba a ganar como mierda Yo sigo a Will Smith porque yo soy leyenda Eso ya lo dijo otro sano Por eso yo he directo al grano Te juro que esto lo derramo Por eso yo le gano Yo lo conozco desde que era un niñito sano No me va a ganar el hijito de mi hermano No diré que no va a ganar Eso él no nos va a interpretar Pero se nota de que puedo pasar Tú no sabes la cosa con mi calidad Tú tienes razón Me conoces hace 5 años atrás Pero hace 5 años No aprendí mucho de más No tenías instrumentales Por eso es que tú no lo sabes Yo te conozco hace 5 años Te conozco hace 10 años Yo te cambiaba los pañales Eres un rapero pero no mientes Te lo juro que eres divergente Te caché en la niñez de joven Y también de adolescente Pero se pasó En otras palabras actitud No sabes las cosas que me dices Y eso que comenzamos desde el sur Él pensaba de que iba a ganar Porque ya ganó la Red Bull Tú me cambiaste los pañales Y ahora la mierda eres tú Y ahora la mierda con actitud Te lo juro que es exactitud Este rapero no baja full Choque representa el Perú Choque ganó la Red Bull A los 18 Cosa que nunca harás tú ¡Diez! Ok, ya tiene 20 ¡Más! ¡Fuerte la bulla para ellos dos y las palmas! ¡Oye brutal, brutal gente! ¡Tres! ¡Ey! ¡Ey! Comienza, comienza manito el choque Que es la voz del barrio Lo siento estral pero tú eres un ordinario No puedes comer que sangra frío en el escenario No me querían aquí arriba pero soy justo y necesario Justo y necesario esto sale de mis labios Lo siento cuando yo entro es la entrada de alguien macabro Creen que a mí me va a ganar este cabrón Empezamos en la radio y ahora llenamos estadios Empecé en la radio, yo he comenzado en un parque Con cinco o seis gatos que no creíamos cantantes Había policía y serenazgos adelante Aún me quedan dos rondas más para fulminarte Para fulminarte yo te gané la primera Porque tengo rap, tengo estilo, tengo la madera Tú quieres rapear como yo y no tienes la manera Pero yo sé que voy a ganar, por eso no me desesperas ¿Con qué puedes ganarme? Con estilo o con fulera Que tú quieres ganarme, jajaja, ya quisieras Para mí toda la vida serás mi ramera Con fulera o sin maneras te gano de cualquier manera Nunca me has ganado mano desde que empezamos Y fuimos estilo mano, yo te di la mano Pero hoy día te voy a tratar como un gusano Si te he ganado más de dos veces delante de tus hermanos Ok, quiero a todos con las manos en el aire A la cuenta de tres, uno Yo que yo te meto un gancho, no importa si viste Sancho Que yo nunca te he ganado y en San Juan del Urigancho Te diste cuenta de que partí como ese chancho Pero yo soy el mejor gallito de este rancho De este rancho, pero si tú ya no tienes pico Tú eres una perra, la boca cierra, cierra el hocico No me vas a ganar ni aunque lo creas, soy el rico Elegí el rap porque era el rap o pala y pico Con pala y pico no tiene sentido Así de 15 que eres bueno, oye tú mi amigo Esfuérzate que esto no es colectivo No es un colectivo, es un rap donde yo soy tu marido Donde yo soy tu marido, wow que vivo Ahora se va a escuchar diciendo que somos inclusivos Ay por favor deja de ser permisivo Mano, cuatro años y nada de contenido Nada de contenido y lo tengo más que tú Si tú por pura suerte me ganaste una Red Bull A diferencia tuya yo hago lo que no haces tú ¿Pero acaso lo haces con la misma actitud? Con la misma actitud y quizás con los más huevos Porque yo te supero hermano que no sea nuevo Te lo diré una y otra vez siempre te gano el juego Yo te ganaría 10 veces y lo haría de nuevo ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Eh! ¡Yo! ¡Tiempo! 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 ¡A ver! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo!